Bienvenidos a esta nueva edición del Censico Informa, que contiene las novedades de la institución y del sector vivienda. Así que empecemos. El Censico participó en la conferencia de Expo Agua 2017, que contó con la presencia del presidente de CEDAPAL, Dr. Rudecindo Vega. Veamos de qué trató esta reunión. El pasado 25 de agosto se realizó la segunda conferencia técnica pre-Expo Agua Perú 2017, realizada en la Cámara de Comercio e Industria Peruana Francesa. Esta conferencia contó con las exposiciones del presidente de CEDAPAL, Dr. Rudecindo Vega, el vicepresidente del Consejo Directivo de ANEPSA, el ingeniero Luis Guerrero, entre otros. Además, estuvo invitado el presidente ejecutivo del Censico, Dr. Daniel Arteaga Contreras. El encargado de iniciar con las exposiciones fue el presidente de CEDAPAL, quien hizo referencia a los nuevos procedimientos que vienen implementando su entidad para cumplir con el objetivo del gobierno en que más peruanas tengan agua para el 2021. Hoy tenemos un plan maestro optimizado, que son poco más de 700, 709, que son un poco más precisos, representan más de 22.000 millones de inversión y con un escenario hasta el 2021. Cabe resaltar que Expo Agua Perú 2017 abrirá sus puertas del 9 al 12 de noviembre en el Jockey Club del Perú. Del 24 al 27 de agosto, el Censico estuvo presente en dos ferias importantes del rubro de la construcción, Expo Mi Vivienda, que fue inaugurada por el ministro de Vivienda, el doctor Edmer Trujillo, y la feria Yo Constructor. Veamos. Del 24 al 27 de agosto, Censico participó en dos ferias y una de ellas fue el Expo Mi Vivienda, en su 38ª edición en el Parque de la Exposición, donde más de 12.000 personas asistieron. La inauguración de la feria contó con la presencia del ministro de Vivienda, Construcción y Cenimiento, Edmer Trujillo, la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Cecilia Lecaros, y el presidente del directorio de Fondo Mi Vivienda, Jorge Ernesto Arevalo, que antes de realizar la inauguración visitaron el stand de Censico. El presidente ejecutivo, el doctor Daniel Arteada Contreras, estuvo presente en la inauguración del Expo Mi Vivienda. Por otro lado, la quinta edición de la feria Yo Constructor, realizada en el Mall Sur, tuvo más de 20.000 asistentes, con la presencia de más de 100 empresas del sector de la construcción, incluido Censico, donde promocionó sus cursos, capacitaciones y certificaciones ocupacionales en el rubro de la construcción. A continuación, les detallamos los cursos que apertura la sede de los olivos del Censico para este mes de septiembre. Censico, sede de los olivos, se ofrece en septiembre una variedad de cursos a nivel operativo, técnico y extensión educativa. Lectura de planos de arquitectura Lectura de planos de estructuras Lectura de planos de instalaciones eléctricas Lectura de planos de instalaciones sanitarias Lectura de planos de instalaciones de gas Quezadera inició todos estos el 11 de septiembre en la sede de los olivos. Diseño y construcción de muebles de melamine El 2 de octubre Metrados en edificaciones Y estimación de costos en edificaciones el 14 de octubre Instalaciones de revestimiento cerámico Colocación de revestimiento de porcelanato Revit Arquitecture El 2 de septiembre Sistema constructivo en seco drywall El 12 de septiembre Para más información e inscripciones en Avenida Alfredo Mendiola 4203 Los Olivos O llámanos al 216300 anexo 4304 o 4361 Gracias por seguirnos como siempre en www.sensico.tv Y en el Facebook como Sensico Oficial Nos reencontramos en el siguiente programa